Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Un gusto, si aún no me conoces, me presento. Mi nombre es Franca Mayeris y en el día de hoy estoy sumamente emocionado, ya que como leíste en el título, me ha llegado mi residencia aquí en España. Si eres nuevo por acá o entraste a ver este video, te pongo un poco en contexto. Yo soy cubano, estuve viviendo un año en México, llegué en octubre aquí a España y presenté mi residencia el día 2 de noviembre. Y la vine a recibir ya físicamente, a tenerla en mis manos. Como ven, acá es día 11 de abril. En este video les voy a comentar un poco cómo ha sido todo el proceso para poder obtener mi residencia acá y qué fue lo que me pidieron. Desde ahora quiero dar bien claro que no soy abogado en migración. No me dedico a dar consejos en lo absoluto, no tengo las herramientas ni siquiera para eso. Solamente les voy a contar mi experiencia y lo que tuve que hacer, ya que yo salí de México para España con un visado de pareja no casada y no registrada. Simplemente demostrando la relación que yo tenía. Y una vez que he de España, transmité mi residencia, gracias a lo que aquí se conoce, como pareja de hecho. Es decir, es demostrar que tienes una relación estable y dudadera, en este caso con mi novio, y así obtuve mi residencia. Así que ahora has dicho esto, comencemos con el video. Primeramente, el proceso del visado para acá. Nos hacen una idea de lo caótico que fue, sobre todo porque yo soy cubano. De por sí, los cubanos en el tema de los visados estamos super mal, en el sentido de que nos dan acceso a muy pocos países. Lo voy a decir en concreto cuántos. Para empezar, si tenemos en cuenta en el ranking de pasaportes a nivel mundial de 116 pasaportes, Cuba se encuentra en el número 84. Ya se pueden hacer una idea. Y el pasaporte cubano solo te permite la entrada a nivel mundial a 65 países. O sea, absolutamente nada. Incluso de Latinoamérica tenemos como Vicente y la Granadilla, Islas, 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 Guyana y se acabó. Fuera de eso, todo lo demás necesita visados y recientemente abrieron Nicaragua. Así que, por tanto, la Unión Europea nunca fue una opción. Además, que tramitar este visado es muy complicado, por la gran ola de migración que ha existido de cubanos en el último tiempo aquí a España. Pero, gracias a un grupo de abogados, nosotros tramitamos este visado porque teníamos todos los requisitos. Llevaba con mi pareja exactamente un año, estábamos viviendo juntos, teníamos todas las pruebas y así fue como logré llegar a España. Pero fue todo un proceso, sobre todo sacar los papeles de Cuba para llevarlos a México ilegalizados. Un caos. Una vez que llego aquí a España, ¿qué es lo que tuve que hacer? Primeramente, el llamado empadronamiento. ¿Qué significa? Es decirle al país que tú te vas a regir de ahora en adelante en ese domicilio y que vas a vivir ahí. En realidad es muy sencillo, simplemente ir con la persona dueña de la casa, decir que tú vas a estar ahí y no hay ningún problema. Incluso este trámite lo puedes hacer de manera irregular en el país. Yo entré a España con un visado de 90 días hábiles y en ese tiempo tenía que hacer mi pareja de hecho y tramitar mi residencia. Aunque si lo haces fuera de tiempo no hay problemas, pero lo perfecto sería hacerlo en ese tiempo. Otra cosa también es que España no tiene, digamos, convenio estaditario con Cuba. ¿Qué significa eso? Que no me pueden deportar a Cuba. ¿Qué significa? Que te puedes quedar en territorio español aunque no estés legal en ese sentido. Pero no te pueden devolver. Ojo, este no fue mi caso en ningún momento, así que continuamos. Una vez que ya tengo mi empadronamiento, que ya formo parte de un núcleo, ya les digo, lo pueden hacer de manera regular o irregular, solamente necesitas tu pasaporte. Esto no te da ningún estatus legal en el país tampoco. ¿Qué tuvimos que hacer la pareja de hecho? La pareja de hecho en sí es poderle demostrar al gobierno español que tú tienes una relación estable y dudadera y que van a tener simplemente una unión para tú poder tener un estatus legal en este país, pues tu pareja vive acá. Para los que preguntan, esto no es casarse, no es ni remotamente parecido. Es simplemente demostrar que tienes una relación estable, duradera y que tienes un vínculo, de cierto modo, legal con esa persona. Y esto ya te toca el hecho de poder tramitar una residencia en este país. Ahora, el tiempo que te piden de relación o de convivencia varía muchísimo, sobre todo en dependencia de qué comunidad tú vivas aquí en territorio español. No funciona lo mismo en Cataluña que, por ejemplo, en Madrid o en la Comunidad de Madrid. Creo que de eso se tienen que informar para que tengan en cuenta qué requisitos les piden a ustedes. En nuestro caso, el año de convivencia ya lo tuvimos en México, fue demostrable y fue más que suficiente para que lo hiciéramos una vez que estuviéramos aquí en España. Ahora, ¿dónde empieza todo el proceso? Nosotros presentamos la solicitud en realidad un día 2 de noviembre y lo hicimos con una abogada, sobre todo porque sentíamos que queríamos hacerlo con una persona que supiera los trámites online, el tema de la cita que teníamos que presentar, sobre todo para tener mayor tranquilidad. Ahí empezó entonces todo el proceso. Una vez que presentamos todos los requisitos, que fue el empadronamiento, la pareja de hecho, mi pasaporte y toda la documentación necesaria para eso, empezó entonces la espera. Esto fue a través de una página web. Nosotros a través de la página web podíamos ver con mi número de expediente si era resuelto o no el trámite y toda la espera. Así estuvimos desde el 2 de noviembre hasta el 1 de marzo. Una vez que el 1 de marzo yo me meto en la página, ya esta decía resuelto favorable, porque también podía ser resuelto no favorable, en el sentido de que no me hubiesen concedido la estancia legal aquí en España. Ahora, otra cosa que nos explicaron fue que en este periodo de tiempo, aunque yo estuviese esperando ese trámite, no importa si se vence mi visado. No tenía nada que ver, seguía estando legal en territorio nacional, ya que estaba siendo un trámite migratorio. Por lo tanto, no me tenía que preocupar por eso. Ya que en un principio, como yo sabía que la residencia se podía demorar un periodo de 3 meses, que al final se demoró más, se demoró en vez de 90 días, como 114 días más, tenía miedo de que se me quedaba en estado irregular. Ahora, una vez que ya se resuelve todo, que hice resuelto favorable, tienes que sacar otra cita para ir a poner tus huellas a la policía nacional de aquí en España. Te la asignan en dependencia de la zona donde tú estés empadronado. Una vez que fui a poner mis huellas, fue súper sencillo. Ahí solamente te piden la cita que se emite online, tu pasaporte, evidentemente porque es tu legalidad en el país, y tu empadronamiento. Creo que te piden algunos que otros datos de tu pareja o la persona, pero no mucho más que eso. Ahora, ahí te dan un papel que ya se ratifica tu estancia legal en España, y que tu residencia se encuentra en trámite. Este documento ya sí te permite viajar por toda la Unión Europea y moverte por el espacio Schengen. A mí cuando me dio ese papel, no quise viajar, quería esperar a tener la tarjeta física. Pero sí es verdad que ya cuando tenía mi visado por auto, pudimos ir a Portugal y al sur de Francia. Y esto sin ningún problema, ya que yo tenía en mis manos un pasaporte con un visado que me permitía estar 90 días en territorio español y sobre todo en zona Schengen, que son aproximadamente 27 países a los cuales te puedes mover una vez que estás en la Unión Europea. Y creo que esto funciona completamente diferente para las personas que piden asilo político. He conocido algunas personas, uno de ellos venezolanos, que pidió asilo político aquí en España, y creo que esa residencia que le dan no le permite moverse por la Unión Europea. Solamente estoy contando mi experiencia en todo este proceso. A mí me aceptaron mis residencias, día primero de marzo. Y fui a poner las huellas ya con la cita, día 6 de marzo. Ahora, me mandaron a ir a recoger mi residencia, día 11 de abril. O sea, apenas hace unos días. Eso sí, a la hora de recogerlo, no te piden absolutamente nada. Solamente el papel oficial que te habían dado con tu legalidad. Y por otro lado, tu pasaporte, simplemente para comprobar que eres tú. Te dan tu residencia y te dicen adiós. Algo que me gusta aquí de España y de los españoles, es que son muy prácticos. Entonces, la gente no se pone a hablarte, acepta la historia del tabaco, la gente va directo al grano. Ya que vienes, pasa por tu información, coge, te vas y se acabó. Es muy sencillo, muy práctico y realmente cuando estás en los lugares, todo es muy rápido. Si es verdad que el tema de las resoluciones puede tardar, pero también por la cantidad de gente que está haciendo este trámite. Pero una vez que hayas el proceso, que tienes que ir, que tienes que hacer las cosas, es muy rápido. Yo el día que recogí mi residencia, no tardé absolutamente nada. Fue cuestiones de menos de 10 minutos, sin mentirles. Yo sé que tú entraste a este video por chisme, por interés, por lo que sea y quieres ver mi residencia y ahora se las voy a mostrar. La tengo aquí en mis manos, es plástica, ahora se las voy a acercar. Acá tengo la foto, tiene como un recuadro aquí transparente que también tiene mi foto. Por detrás, los números de siempre, tu dirección, nada, tu firma con tu número de identidad. Ahora, beneficios de ya poder tener esta tarjeta. Uno, el tema del seguro médico, la salud y todos los servicios. Aunque de por sí, de manera irregular, siempre te van a atender, es bueno tramitar tu tarjeta sanitaria y todo ese problema. Otra cosa, darte de acta en autónomo, sobre todo para poder cotizar en este país, pagar los impuestos correspondientes y poder trabajar, que es lo más importante. En mi caso digo, dame de acta de autónomo, porque es a lo que me dedico, trabajo por cuenta propia y ya puedo cotizar aquí. Y por otro lado, abriste una cuenta en el banco, que es gracias a esa tarjeta. Importante tener en cuenta, el hecho de tener esa tarjeta no es que ya te permita directamente sacarte una tarjeta del banco. Para sacarte la tarjeta necesitas una, o la acta de autónomo o un contrato de trabajo o ser estudiante. No puedes estar aquí sin hacer nada, a lo mejor vienes con tu dinero, viviendo del aire, tienes tu tarjeta de residencia, no te van a dejar abrir una cuenta de banco si no cumples con ciertos requisitos como los que ya les comenté. Se los digo para que lo tengan en cuenta, porque cuando yo fui, no llevé mi documento de autónomo, aunque se lo diga, lo tengo que llevar oficialmente para que ellos vean y entonces ahí es que me dan una tarjeta. O si no, tendría que haber llegado un contrato de trabajo o que soy estudiante aquí. Pero bueno, realmente se los quería compartir porque ya estoy emocionado. Si tienes alguna duda, la puedes dejar ahí en los comentarios, yo los leeré y les comentaré con los pocos argumentos, conocimientos que tengo. Y nada, si eres nuevo por acá y tienes pensado a Bonita España, tengo muchos videos en mi canal recorrido hasta el país. Te dejo el enlace abajo en la descripción de mi cuenta de Instagram. Poco más de decirles, yo ya estoy contento porque siento que cuando llegué aquí tenía miedo de que me pararan por la calle o veía a la policía. No sé, me asustaba como si estuviese cometiendo una ilegalidad, aunque nunca lo estuve. Pero como nunca tenía mi pasaporte arriba, que es lo que debería enseñar a la policía, siempre andaba o con mi DNI cubano o con mi residencia mexicana. Y siento que eso no era suficiente. Entonces ya voy tranquilo por la calle, que me pare quien quiera, que no hay problema ninguno. Ahora, importante, para el tema de viajar, este documento no es que te permita viajar dentro de la Unión Europea. A ver si me explico mejor. Tienes que viajar siempre con tu pasaporte y tu residencia. La residencia es lo que te permite estancia legal aquí en España, pero no funciona como documento de identidad fuera de este país. Importante, siempre para viajar por la Unión Europea tienes que viajar con tu pasaporte y con tu residencia. Muchas veces si viajas con tu residencia sola, te van a decir que no, no te van a dejar abortar el avión y va a ser imposible. Porque ya les digo, fuera de la Unión Europea no es un documento de identidad. Es un documento que solo habla de tu estancia legal en este país, pero fuera necesitas tu pasaporte obligatoriamente. Como siempre, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Mi nombre es Frank Camilleris. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Sígueme en mi cuenta de Instagram y nos vemos por allá. Chao.